Por mucho que me quieras olvidar No dejarás de amarme Cuando recuerdes todo lo que yo te pude dar Sé que vas a extrañarme Que ya no esperé nada de ti Me dices que es muy tarde Porque tu corazón ya lo entregaste a un nuevo amor Que lo mejor será olvidarte Yo dudo que con él Yo diré sé que exista Algo que vaya a ser Me llevarás contigo Quien pueda conocerte Por más que yo quererte Jamás encontrarás Yo dudo que con él Te sientas tan amada Jamás le entregarás Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo fui en tu vida Yo dudo que con él Yo dudo que me dejes volver No verte es un castigo Te extraño en cada noche En cada nuevo amanecer Porque no puedo estar contigo Porque no puedo estar contigo Yo dudo que con él Me olvides de que exista Amor, me va y de ser Me llevarás contigo Quien pueda conocerte Por más que yo quererte Por más que yo quererte Jamás encontrarás Yo dudo que con él Me sientas tan amada Jamás le entregarás Igual que con él Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo pienso Vida Yo dudo que con él Quien pueda conocerte Quien pueda conocerte Por más que yo quererte Jamás encontrarás Jamás encontrarás Yo dudo que con él Me sientas tan amada Jamás le entregarás Jamás le entregarás Igual que a mí tu alma Con quien compararías Lo que yo fui en tu vida Yo dudo que con él Quien pueda encantar No